éxodo capítulo 17 toda la congregación de los hijos de israel partió del desierto de sim por sus jornadas conforme al mandamiento de jehová y acamparon en refidín y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con moisés y dijeron danos agua para que bebamos y moisés les dijo porque altercáis conmigo porque tentáis a jehová así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra moisés y dijo porque nos hiciste subir de egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados entonces clamó moisés a jehová diciendo que haré con este pueblo de aquí a un poco me apedrearán y jehová dijo a moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de israel y llamó el nombre de aquel lugar masa y meriva por la rencilla de los hijos de israel y porque tentaron a jehová diciendo está pues jehová entre nosotros o no entonces vino a malek y peleó contra israel en refidín y dijo moisés a josué escógenos varones y sal a pelear contra malek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de dios en mi mano e hizo josué como le dijo moisés peleando contra malek y moisés y harón y ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba moisés a su mano israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía a malek y las manos de moisés se cansaban por lo que tomaron una pieza y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y harón y ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y josué deshizo a malek y a su pueblo a filo de espada y jehová dijo a moisés escribe esto para memoria en un libro y día josué que raeré del todo la memoria de amalek de debajo del cielo y moisés edificó un altar y llamó su nombre jehová nisi y dijo por cuanto a la mano de amalek se levantó contra el trono de jehová jehová tendrá la guerra con amalek de generación en generación